Hola a todos, muy buen día En este video les vamos a hablar sobre la armadura sagrada Bien, respecto a la armadura sagrada Tenemos lo que van a ser dos partes Que es la parte de potenciar Y ranuras Donde lo encontramos nos vamos a atributo A armadura sagrada Bien, esta armadura sagrada tiene 10 niveles 10 fases en mi caso y ya lo tengo en fase 10 Ahora, nosotros como vamos aumentando Bien, este... La armadura sagrada Como vamos subiendo las estrellas, no? Porque cada fase tiene 10 estrellas Y una vez llegando a las décimas estrellas Nos va a pedirle a otro material distinto Bien, esto lo vamos a conseguir normalmente En el evento de carrera oceánica Batalla oceánica Esta batalla oceánica se abre a partir de las 11 horas Bien, 11 horas Del tiempo del servidor Hasta las 23 horas Bien, de la noche De 11 a 11 Se va a activar por 12 horas Bien, en la batalla oceánica En esta batalla oceánica vamos a tener esta piedra Que viene a ser la esencia de armadura sagrada Que nos va a servir para nosotros poder Seguir subiendo las estrellas Luego, a una cierta fase ya nos va a pedir Una piedra amarillita Que es casi lo mismo pero solamente se obtiene con esta piedra Con esta misma piedra se obtiene esa piedra amarillita Ahora, aquí también vamos a obtener el fuego de reforja sencillo El fuego de reforja sencillo nos lo va a pedir cuando nosotros pasemos de una fase a otra Por ejemplo, si pasamos de la fase 1 Tremendo las 10 estrellas Y queremos pasar a la fase 2 Nos va a pedir ya esta flamita De igual manera, mientras nos vamos aumentando Nos va a seguir pidiendo ya con más frecuencia Esta flamita Ahora Hay que mencionarles que Todo ello lo vamos a obtener En esa parte Ahora, nos vamos a La otra piedra que les mencionaba Disculpe, debe estar aquí Almodelo sagrado Acá está Como les he mencionado Esta piedra nos arroja la batalla oceánica Pero después Ya cuando vayamos incrementando las estrellas Nos va a pedir esta piedra Y cual la podemos obtener solamente sintetizando Bien, de esta manera Y a medida vaya aumentando su Su almodelo sagrado Mejores atributos de estar a otra vez Bien, es como un escudo protector Vemos dentro del traje Ahora Después de la fase 5 La flama que nos va a pedir Viendo que es azul No va a pedir una flama roja ¿Cuál es la flama rojita? La vamos a encontrar aquí En objetos diarios Ahora, después Semanal Aquí está También podemos Si en caso tienen prisa Podemos obtener El fuego de reforca sencillo Muy bien Pueden comprar tres veces por semana Cada uno de los distintos diamantes Luego después de la fase 5 Ya no nos va a pedir la flama azul Nos va a pedir la flama roja De igual manera Pueden comprar dos veces por semana De esta manera También pueden obtenerla por Una tienda En límite semanal De acuerdo Ahora Como pueden ver En la armadura sagrada No pueden dar atributos Como pueden ver ¿No? Así Cuando estén en la armadura Este Fase de 4 O 5 Pueden ver Más o menos Cuanto es lo que va a otorgar Por ejemplo En la fase 10 En los talentos de la armadura sagrada La fase final ¿No? Nos menciona que podemos obtener Daño de jugador con jugador O daño pvp Hasta un 65% Cuando tienes más de 200 puntos En la armadura sagrada Resistencia ¿No? Suave ¿No? Resistencia En duro Y vida Que es el ps A un 20% ¿No? Que es una recuperación Que te otorga la armadura sagrada Bien De esa manera Ahora Este respecto Lo que vienen a ser los atributos ¿No? En la parte de potenciar De esta manera Nosotros potenciamos Y obtenemos la armadura Ahora ¿Qué pasa con ranuras de gema? Cuando ustedes vayan activando Cada fase Se va a ir desbloqueando Por cada fase Una ranura para los 5 elementos ¿No? Como pueden ver Diferencia de Bueno Elementos de aire Tierra Vida Que es el ps Fuego Y agua Y de igual manera Como ellos Le otorgan los atributos Eh Ah ¿Dónde conseguimos estas piedras? Estas piedras Normalmente las conseguimos En Carrera del jefe Que se dan En Dos horarios Todos los días Que son A las 20 horas Bien Y a las 22 horas Carrera del jefe También lo podemos obtener En tierras malditas Aquí En los dos últimos mapas Como pueden ver Aquí están las piedras elementales ¿De acuerdo? Así los vamos Vamos a poder ir obteniendo Estas piedras También También Vamos a poder ir obteniendo En la tienda ¿No? Ya con diamantes Si ustedes prefieren Acelerar el proceso Para nosotros Como Eh De igual manera Las piedras Nos las dan a nivel 1 Como pueden ver Todas las tengo equipadas A nivel Muy avanzada Por ejemplo Yo lo tengo ya Nivel 7 Nivel 5 Como tenemos De igual manera Pueden acumular las piedras Nos vamos a objetos Y nos vamos a gemas El gemas Aquí tenemos gemas de ataque avanzada No Disculpen Aquí está Gema de PS Gema de fuego De viento Estierra Hasta el nivel 10 ¿No? Pueden ustedes elevar Esta gema Pero Van a tener que sintetizar Y así van a poder Poder ir reemplazando Las ranuras Ahora También tenemos las gemas perfectas Y estas gemas perfectas Lo tienen Como pueden ver A partir del nivel 7 Pero deben obtener Esta piedra de fusión Esta piedra de fusión Normalmente sale Entre los días lunes O viernes O en los eventos Durante la semana El cual Si se obtiene Comprando En este caso Con diamantes ¿No? También Tenemos otra opción En donde podemos ir A las tiendas de Enlaces Que son los puntos de ayuda Y aquí también Nos otorgan las piedras Nivel 7 Como pueden ver Y ahí las pueden obtener ¿De acuerdo? También allí Ustedes pueden obtener Esta piedra Ahora Respecto A las gemas Ya que son 5 elementos Bueno Ustedes Ustedes En el comienzo No van a poder ver Bien Que es lo que le otorga No me refiero a los atributos Por ejemplo Aquí solamente Las gemas avanzadas Me votan 3 atributos Mientras que los otros 3 solamente Me votan 2 Entonces La gema verde Que es la de vida Normalmente nos da Nos da Defensa elemental El cual trabaja con el escudo El cual trabaja con el escudo Defensa elemental Nos da vida Respecto a fuego Nos da daño de habilidad Como pueden ver Daño de fuego Y ataque de fuego Respecto a agua 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 Si nos da defensa Disculpen Rey de daño Nos da rey de daño Y el rey de daño Nos da ataque y defensa Con el viento agua Respecto a la piedra de viento Viento nos da Este Daño Ataque de daño Así como fuego Y también nos da Ataque y defensa Pero En viento No en porcentaje Por último Tierra Tierra en este caso También Al igual que agua Nos da Este Reducción de daño Bien Reducción de daño Y de igual manera Ataque y defensa En el mismo elemento tierra Bien Dos gemas nos dan Reducción de daño Y otras dos Nos dan Daño Bien Pero tenemos que tenerlo ya De nivel avanzado A nivel 10 Y la verde Que es la de No Y la verde Nos da solamente vida Y puntos en la descuva Bien amigos Sería todo de momento Respecto a maduras sagradas Para que los consultos Detalles Nos pueden hacer llegar A través de este medio Estamos por ayudarle Que tenga un gusto Muy buen día Hasta un siguiente video Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo